A dos semanas del estreno del álbum Stars Dance, surge el anticipado nuevo tema de Selena Gómez, Love Will Remember, que contiene un mensaje de voz de nada más y nada menos que Justin Bieber. Believers y Selenators, todos estamos impactados de escuchar un mensaje de voz de Justin Bieber a Selena Gómez en su nueva canción. Bueno, la canción comienza con este mensaje donde escuchamos lo que se rumora, pero aún no se confirma ser Justin Bieber diciendo, Hola bebé, soy yo, solo quiero decirte que te amo mucho, mucho. Te quiero decir que eres mi princesa y te mereces todo el amor del mundo, tú eres el amor de mi vida. Bueno, con razón, Selena ha dicho en bastantes entrevistas que este álbum es el más personal que ha escrito. Como ustedes saben, es el gran misterio si Jolena siguen juntos o no, pues este fin de semana pasaron el día feriado juntos, pero ella ha dicho que está solterita. El tema de Love Will Remember contiene líricas que leen. Dijiste que me amabas, yo te lo dije también. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Todas tus promesas y los planes que teníamos. Después sigue el amor, te recordará. El amor me recordará, lo sé en mi corazón, por siempre será nuestro. Wow, así es que los sentimientos hacia Bieber realmente son muy fuertes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya escucharon el tema? Bueno, les pondré el link y déjenme saber si creen que el mensaje de voz realmente sea Justin Bieber o creen que es parte del tema y es otro artista jugando su papel. Opinen debajo y sigan aquí en Clevver TV para lo último de sus estrellas favoritas. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.